El pana le dice a Big Neurosis que no merece ser el animador de los eventos de Robertita, porque Neurosis la estafó. ¡Adelante! Con la respuesta de Big Neurosis en la finca de Los Liosos. ¿Qué le va a responder? La estafé, no sé qué te platicó. He ido solamente a dos eventos con ella. No la dejo doblar. Es que no solamente la gente dice que Robertita se estafaba, que hayan estafado a otros talentos también. Es que no. Pero es lo que él estaba diciendo. O sea, él también estaba diciendo de qué les dice cuánto quieren ganar. Eso no es estafar. Eso no es estafar. O sea, él le dice, ¿qué sabes hacer? Yo te voy a llevar a trabajar. ¿Cuánto quieres ganar? Es lo que tú dices. Bueno, yo voy a hablar de mí. No, no, habla de Robertita porque tú dijiste... Primero quiero que hables de Robertita porque tú dijiste que yo la estafé. No, es que... ¿Qué te platicó? Es que no está aquí ella para decirlo, pero yo voy a hablar de mí. Pero sí dijiste en ella. Pero yo voy a hablar de mí. El caso mío fue que tú me llevaste a mi primer evento. Me llevaste para Matamoros. Y me ofreciste una cantidad de dinero. No, yo te dije cuánto cobraba. Ajá. Yo te dije 12 mil pesos. Sí, no, no digas cantidad, pero di. O sea, tú me dijiste cuánto cobraba. No, ajá. Bueno, él te pidió 12. ¿Cuánto le diste? Yo ahorita te voy a responder. Ok. Entonces llegamos allá, no sé qué, y supuestamente el jefe te pagó. Y a mí no me diste dinero. ¿Nada? ¿No te dio nada? Yo tuve que pagarle a los muchachos, tuve que pagarle a Junior, a Jerico y a... ¿cómo se llama? Y al Tonio. No seas mentiroso. El 16 mil pesos. No seas mentiroso. Estás echando mentiras. No, no, no. ¿Sabes qué no? Estás echando... Entonces... Y el lunes le voy a hablar a Tonio. Yo fui a Matamoros y hablé con el dueño de la discoteca y el vato me dijo, yo ya le pagué una neurosis y yo no tengo nada que hablar contigo. Si quieres lo llevo el lunes al chavo que nos contrató. No, yo por eso yo no quería... No me pagó y si me estás viendo no nos pagaste, a mí no me metas en bruncas que nos pagaste. Yo te dije, yo te dije hasta el teléfono, si quieres márcale. Yo le marqué y yo me llegué hasta la discoteca y él no quiso... No quiso hablar contigo. No, porque no estaba. Porque no iba a pagar. Pero me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo absolutamente nada que hablar contigo. A mí nomás me hicieron abrir. Yo ya le pagué a neurosis y a mí me vale madres lo que tú digas. A mí también, yo también te voy a decir. Él me dijo... Te voy a decir las cosas como son nomás. A mí no me pagaron nada. A mí no me dieron el autobús. No te estoy diciendo lo que me dijo el dueño de la discoteca. También escúchame a mí. Me dieron lo del autobús, el de ida, que lo pagué yo. Y me dieron lo del autobús de venida. Tú bien sabes cuánto me tardé ahí, que ya menos lo perdíamos. Por eso tú me dijiste, ya me va a pagar el vato. Que me dijo que me iba a depositar. Cada cuándo... Viste los mensajes, iba contigo mandando los bichos mensajes. ¿O no? Bueno, pero entonces yo no sé quién es el mentiroso. Si eres tú o es el... No, pues el mentiroso es él, güey. Porque si no, él te los hubiera dado. Él me dijo a mí, él me dijo a mí, ¿sabes qué? Yo no tengo ni idea de hablar contigo. Zafarse la paleta. Yo ya le pagué neurosis y no le digas. Y me dijo, no quiero que le digas nada ni le reclames porque él es mi compadre. Ah, pues sí, bien, bien a huevo. Pero es que, mira, voy a decir mi opinión. Yo me sentí muy mal. Mi opinión es de que... Espérame, déjame hablar. Mi opinión es de que la persona que a mí me lleva a trabajar, lleva la responsabilidad. A mí no me importa si a mí te pagaron o no. Permíteme. No me importa si te pagaron o no. Si tú me llevaste, tú me pagas. Porque él es lo que le está diciendo. A mí no me pagaste. Mira, te voy a decir... Entonces, ¿cómo le hiciste? Si tú me llevas, tú me pagas. Aquí lo que le regué yo fue la confianza. Porque ya habíamos ido un mes antes. ¿Sí te acuerdas? Bueno, yo no fui. Bueno, espérame. Hasta dos eventos nos dio ese mismo día y nos pagó lo doble. A todos. Pregúntale a Leida. Entonces, médico. No es que los estafes. No es que los estafes. Es que a ti no te han pagado. A mí no me pagaron, carnal. ¿Qué él dice? Pero el que queda mal... ¿Qué está pasando en el área de... El asador? Ahí están Víctor y el resto del equipo. Vamos a esa zona. Ay, ay, pedo, güey. Él se metó con alguien que ni siquiera... Ni siquiera... No, no, no. ¿Estás en fruta? ¿Estás en fruta? ¿Estás en fruta? ¿Cuántas veces veníamos de los... ¿Qué es lo que nos está pasando en el mar? ¿Qué es lo que nos está pasando en el mar? Bueno, si estabas a un lo mío. ¿Te lo enseñaba a todos? Yo ya le pagué... 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 No, no, no. No, no, no. Mamá me dio para los... Sí, pero la cosa es esa... Sí, yo tengo que pagar su... Yo ya le pagué... Los primeros seis meses fueron seis meses en Chile, después de seis meses empezó a manejarme el hosting, el hosting se llama, de que te, te, hoy te veo, no te veo el fin de semana porque, ojalá. Las votaciones en este momento, el que, el que sale de la finca de los liosos esta semana es Miguel Díaz, la gente no lo quiere, Miguel, estás eliminado, Miguel Díaz, estás eliminado, pierdes la oportunidad, Miguel Díaz, estás eliminado, con el 43.25%.